Hay gente que no tiene sus baños, que tienen baños químicos, hay gente que tiene las zanjas abiertas, pozos y demás, y hay deficiencias en los revoques y algunos otros tipos de construcciones. Por el otro lado está el reclamo de la 101 vivienda histórica de la empresa Málaga, que se levantan las carpetas, se caen los cerámicos, tiene lluvia, los techos, bueno, se rajan las paredes, o sea, una serie de inconvenientes que es una desidia. Puertas puestas al revés, eso. A ver, ¿qué quiere decir con lo de puertas puestas al revés? A ver, explíqueme, ¿abren para dónde? No abren. No abren. Tenían el mango de la cuchara, entonces venían y decían, bueno, está más loco, por dos pesos, listo, que quede las puertas, los ladrillos, que quede como queda, está tal manejante el dueño de la casa, ¿viste? La juraban con calia, están todas podridas. El año pasado se licitó el asfalto, resulta que dicen, no, hay que correr el caño para hacerle la vuelta de Meraldo, y ya está licitado, ¿para qué lo van a licitar de nuevo? Porque Meraldo está licitada con todo el conjunto del asfalto del barrio. Entonces, ¿cómo es? ¿Se vuelve a licitar una cosa que ya está licitada? No entendemos, no sabemos si vinieron el anticipo o no vinieron, cuándo van a arrancar o no van a arrancar, no, falta que venga el anticipo. ¿Alguna autoridad ha hablado con ustedes? Hemos 18.000 veces. 18.000 veces, tenemos líneas directas. Hemos ido, ahora vamos a preparar un informe acabado de toda la problemática de infraestructura del barrio, y se lo vamos a entregar a toda la prensa, vamos a tener una reunión con Montempo, una reunión con San Miguel, y se le vamos a llevar el informe a Buenos Aires. Pues en estas condiciones ya no podemos seguir más, y por lo tanto, si no tenemos una respuesta, vamos a tener que ir a buscarlo en otro escalón. Hemos ido a hablar infinidad de veces, y te mienten en la cara. La semana pasada estuvimos hablando con ellos, y nos dijeron clarito, no, quédense tranquilos, la empresa no se puede ir porque tienen un contrato y todo, la empresa se fue. Y fuimos a hablar con la empresa, y la empresa dice que se van porque no les paga la municipalidad. Esto nosotros vamos a seguir con los reclamos toda la semana. Hasta tanto nos den algún tipo de respuesta, y ver cómo elaboramos, hacemos un plan de trabajo para tener una continuidad en las obras que no hacen falta.